Música 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 Alzaré mis ojos a los pontes De donde venga mi socorro Alzaré mis ojos a los pontes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Música Que come diga Este es un buen amigo Música 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 ¿Cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama la primer novia de usted? ¿Cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama? ¿Cómo se llama, cómo 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 se ¡Gracias! 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 Te quiero mucho, pero te voy a meter. No hay orgullo, que entiendas, estás pacífico. No, 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 no. Esta ahí está buena. La última no es más buena. La tía felicia. ¿Cómo se hace un coño de huevo? Oye. Todos los muchachos que se iban a casar tiempo atrás, el coño cuando la iba a pedir, tenía ya que también hace eso, Porque eso que ustedes ven antes, la muchacha, si era mujer, no se pago con la matrimonio. Porque si no, al partirlo y echarle el café caliente, se le exportaba. Así que para y diga, ¿cómo se hace? ¡Ahí está, se puede y me hace esa cosa, güey! ¡Eso le lo dice, no tiene nada! ¡¿Cuándo se ha vencido? ¡Vamos a ver, Cecilia! ¡¿Cómo se ha vencido? ¡Diga, diga! ¡Se me va a hacer que da mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se lo va a decir! ¡Eso es! Yo tengo para decirle que esa niña no es de ese tiempo. ¡Yo estoy del tiempo y ahora no es el tiempo de así!